La presa derivadora del agua potable Los truenos ocasionaron desperfectos en las líneas de la luz eléctrica Se botaron las cuchillas a consecuencia de un rayo Bueno, eso ya está resuelto Y ahorita también estamos resolviendo el problema de la captación de agua Ya ves que no hemos tenido agua el día de ayer ni el día de hoy Por situaciones propias que la CNA tomó a bien abrir las compuertas El deserenador mayor que está acá en la presa principal Y el deserenador menor Entonces se abrieron las compuertas directas al río Para no ocasionar daños que ocasionaran desabasto de agua No por un día ni dos días Sino que por una semana o dos semanas Entonces ya ahorita con el ingeniero Cota Que gracias a él que tuvo bien contestarme la llamada Aquí anda con nosotros resolviendo este problema Ahorita no tengo la hora Pero pues a partir de ahorita en una hora más Ya estamos dándole agua a la ciudad de Atoyá Son las cuatro de la tarde Que ya estamos reactivando otra vez el servicio Para la ciudad de Atoyá Considero que en lo que llenamos el tanque Y llenamos aquí la captación de agua En una hora, hora y media Ya estamos dándole el servicio de agua a la ciudad de Atoyá Tres veces lo he repetido Pero bueno, es una preocupación Porque sabemos que el agua es necesaria en cada uno de los hogares En cada uno de los negocios Y en cada uno de los seres humanos Entonces, todo esto también Es la preocupación del presidente municipal Contador público Adiberto Tabárez Que pues ha estado muy al pendiente Llamándome por teléfono De que a qué horas vamos a tener el agua Pero bueno, confiado a que ya ahorita no vamos a tener ningún otro daño Pues ya el tiempo que les mencionaba hace rato De hora y media Cuando mucho El agua ya le está llegando a cada uno de sus hogares Eso lo ocasionó la lluvia de ayer Si las compuertas no se hubiesen abierto A lo mejor tuviéramos ese deserenador Al 100% asolvado de diferentes materiales Así como se ve los trozos, los troncos Pues aparte piedras, arena, grava y todo eso El problema se hubiera agrandado Pero bueno, la CNA también está al pendiente La CNA ayer tomó esas medidas de abrir las compuertas Para evitar ese problema ya mencionado La situación muy importante Hay veces que no les tengo el servicio del agua No porque su servidor no quiera darles el agua Sino que simplemente Porque el recibo de luz No tenemos para pagarlo Y eso sí les digo a la sociedad Si les digo a los usuarios Que es una responsabilidad de ambos Que al decirle ambos Son ustedes como usuario Que tienen que ser puntuales en el pago de su recibo Y nosotros puntuales con el servicio Que nuestro organismo da Que es el agua Entonces, si todos ustedes son puntuales Yo les aseguro Que mientras no habiendo un fenómeno Mientras no habiendo una falla en el equipo de bomba No tenemos ¿Por qué no tenerles agua en Atoyar? Entonces, yo sí les pido a todo Atoyar A todos los usuarios Que aunque tengan adeudos Que tengan la confianza de ir con su servidor Y los atiendo Y les ayudo a que su problema Pues sea resuelto Y eso es una forma de colaborar Con el organismo Para ir mejorando cada día El servicio Para buscar también Darle también este Implementar un servicio de agua potable Que esto también se genera De los recursos O del pago mensual Que ustedes tienen que Como obligación pagar Puntual cada mes Entonces, sí Les pido Que La intención de su servidor Es ir mejorando el servicio Pero también Les vuelvo a repetir a ustedes Que también Me apoyen Que apoyen al municipio Para que el servicio Sea como Atoyar lo merece Suscríbete al